¡Oye Pelusa! ¡Viva Santa Marta! ¡Vamos Pepe! ¡Cántale, vale! ¡Con Diego Daza y Papoma! La herida que siempre llevo en el alma No cicatrices Inevitables me matan las penas Es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar en el mundo sin odio Vivir tranquilo Elivinar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que haya muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si llevo el alma, si llevo el alma de eternidad Ay, si llevo el alma de eternidad Ven, si llevo el alma de eternidad No quiero volver a eternidad Oye, y dice así Ven, muy triste recordar momentos felices Oye, pero tú lo veo ahí Un cariño que cerró mi corazón Me voy a ir sin medir distancia Y mi sombra que dará Y mi sombra quedará Ya que el amor Y mi sombra quedará Ya que el amor Arranca miedo Arranca miedo Arranca miedo Arranca miedo Oye, lo pate Y mi hermano Rafa Castro Las manos van a tener la misma Oye, José Sarmiento Oye, Nietzsche Compadre, Mauricio Molinares Los quiero mucho, compadre Muchas gracias En Miami, en Miami A Juan más feliz No quiero volver a verla más nunca En mi camino Distancia que no se para Me hiere, sufro el olvido Es muy cierto que la noche está larga Con mi desviante Rayito de la mañana Tú sabes Cuánto la quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi queja Amigo que me conoce Me dirá Qué es lo que pasa en tu interior Tú eres el mismo que conocimos Lleno de vida y de ilusión Lleno tan negro de la luz Se nota la lengua que está sufriendo por un amor Se nota la lengua que está sufriendo por un amor En mi triste recordar Un momento feliz Quince No, pero no está ahí Si vamos al pastel Mi corazón Mi corazón Llego a la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Quince Viene la beca Viene la beca Yo soy el toro Yo soy el toro Yo soy el toro Viene la beca 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 FM, 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 FM A por favor, a por favor, a por favor A ver gente A ver voy A llegar a la Ay, Daniel, Daniel Buena plaza, papá, mamá Fuerte, Daniel, fuerte El hipermercado Dios me lo bendiga No me vayan a cobrar, muchachos No me han pegado